Melones, ajos tiernos, ajos tiernos, señora. ¡Gracias! Dale ahí, nada, tres intentos, tres intentos, le vamos a poner ruedines ya. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gracias! Echalo. ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Muy bien! ¡Va! 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 ¡Va ¡Gracias! ¡Gracias! Por aquí vamos ¡Gracias! Por ahí una poca ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.